Durante los últimos cinco meses del 2011, hemos trabajado por el Perú, por la inclusión y por el progreso de todos. Por eso, reiniciamos la reconstrucción de Pisco y el sur del país. Se removieron escombros, los servicios básicos fueron restablecidos y se mejoraron las vías de transporte. Hoy, más de 2.800 familias damnificadas han sido beneficiadas para la reconstrucción de sus viviendas. En cinco meses, hemos trabajado por un Perú mejor y en el 2012, seguiremos creciendo. ¡Gracias!